Si para no te nos quieren, no te rindas por favor La más que el mundo te joreba, aunque el destino lo niegue La más que el mundo te joreba, no te rindas por favor Chiquita, llame pa' recordarte que la envidia mata, bebé Chiquita, sé que nadie va a tratarme como tú me tratas Es como una cosa, las llamas son menos no Ya te he hecho miles de cosas, no te rindas por favor La más que el mundo te joreba, no te rindas por favor La más que el mundo te joreba, aunque el mundo te joreba Y sabes que no, esto es una onda, habla mala lengua Chiquita, llame pa' recordarte que la envidia mata, bebé Baby, yo te amo, no me puedes finir Pero en tu casa te tienes que despedir Y familiares no quieren vivir Pasa lo que pase, no te rindas por favor